Hola de nuevo mis queridos esmodikeanos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a iniciar una nueva cacería y pues bueno, aquí nos encontramos en el Walmart Arcana o Plaza Arcana, después vamos a ir allá arriba donde dice Galerías Perinorte a Liverpool para ver qué Transformers podemos conseguir, no sé qué haya, he visto que ya han llegado nuevas oleadas de Jurassic World, pero pues vamos a ver si es cierto así que sin más, acompáñenme Bueno, ya vamos llegando a la tienda y vean nada más era cierto el rumor, aquí ya está el nuevo Triceratops está el Albertosaurus y también el Teranodon está, bueno no se ve tan mal, fíjense veamos ok, pues no, no está tan mal el nuevo Repaint que le hicieron al Teranodon está más o menos la verdad y sí, 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 se ve muy, muy bonito vamos ahora el Aurerasaurus que bueno, pues también no es que esté tan mal pero prefiero aún el Dino Rivals por lo menos aquí ya están llegando, pero no está lo que yo quiero yo quiero el Sinoceratops, acá atrás también hay un un Triceratops, hay tres de hecho aquí está el otro, ah no es cierto, perdón hay dos Triceratops, hay un Teranodon y un Aurerasaurus o Albertosaurus, ese chiste es para quienes conozcan el supermercado de Aurera pero bueno, aquí abajo solamente tenemos Carnotaurus y un Rackorex no hay Attack Pack ya de mínimo quisiera una Lloramos pero bueno, lo bueno es que ya hemos encontrado algunas figuras de Jurassic World que son pues básicamente nuevas aquí en cuanto a Imagine X pues la verdad no hay mucho que decir no hay nada nuevo a excepción de estas nuevas figuritas que creo que estas sí son nuevas y también aprovechando pues si ustedes van a salir a comprar sus figuras pues siempre tengan sus medidas sanitarias para salir, solo vayan a a lo que vayan a comprar para que no estén mucho tiempo en las escenas departamentales aquí se me estaba pasando también está la Indominus Rex pero bueno pues eso no es tan relevante vamos a ver si aquí hay Transformers y si hay, si hay estudios series esta es Skipjack pero creo que este es Rampage o hay algún algún problema con el repintado de estas figuras vean también está Scrapper pero yo el que estoy buscando si es que también llegamos a conseguir algún Transformer es a Blitzwing pero al parecer solamente hay puro Constructicon este Scrapper que también es buena figura de hecho la mayoría de los Constructicons son buenos pero yo quiero a Blitzwing quiero un Recepticon aéreo estos no están tan mal pero después los vamos a comprar estos están en un precio de 770 pesos ya redondeado bueno aquí también están estas figuras pero están un poco están un poco feas la verdad pero bueno eso es lo único que hay en estudios series aquí hay más figuras de Jurassic World pero son así figuras de 12 pulgadas así que no creo que valgan la pena vean de este lado también hay otras Attack Pack pero solamente puro Dracodex y estos están por ahora en un precio de 180 pesos aquí están las bolsas pero esas no me llaman mucho la atención la verdad y bueno pues creo que vendría siendo todo lo que hay en este Walmart Walmart Arcana ya hay algunas figuras nuevas les digo pero no hay lo que estamos buscando así que vayamos a otra tienda departamental estamos llegando y vean nada más lo que nos encontramos la mejor estudio series de la historia este Bumblebee de la segunda guerra mundial que es muy muy bonito pero bueno aquí también tenemos a Hightower está el Crowbar si creo que es creo que es Crowbar de este lado vaya tenemos a Barricade que este bueno no me llama mucho la atención yo quiero a Blitzwin es al que estoy buscando aquí de este lado están las estrellizas está Hot Rod de la segunda guerra mundial y a ver que más está esta figura de Siege que bueno pues no me llama mucho la atención y está no hay muchas figuras está este Deadpool pirata pero no me llama mucho la atención solo es por curiosidad no hay mucho de Transformers es una pena la verdad pero vaya yo estoy buscando a Blitzwin así que vayamos a otro sucursal para ver si tenemos suerte decepcionante búsqueda en Liverpool que no había muchos Transformers que la verdad me agradaran vamos a buscar aquí en este Zambor está prácticamente al lado sé que hay figuras y sí hay pero solamente están estas que es el Calle Busauros y el Ornitolestes por lo visto no hay nada nuevo de Jurassic World ni algo nuevo de Transformers o algo que que me llame la atención aquí miren estoy viendo un rompecabezas 3D eso solamente porque es de dinosaurios lo enfoco pero bueno creo que nada más es todo por aquí no sé si hay algunas figuras de Transformers porque que bueno sí hay pero meh están estas que la verdad no me llaman nada la atención prefiero las estudios series que es la línea que más me ha convencido pero obviamente no voy a comprar todos los juguetes pero bueno no hay nada no hay nada vayamos si es que tenemos suerte en en otra tienda departamental porque ya hemos encontrado pero muy poquito así que vayamos a otra tienda estamos llegando a otro Walmart a ver si es que tenemos suerte y bueno aquí vemos que por ahora lo único nuevo son estos velociraptores que ya son un poquito más grande que ya hemos visto y bueno pues no hay mucho aquí aquí tengo que abrir un paréntesis ya que hace rato fui a otro Liverpool pero no me dejaron grabar y fue lo malo porque ahí sí conseguí a Blitzwing todavía lo tenían a descuento o sea que me salió muy muy bien por lo menos ya tenemos eso ya tenemos un Transformer no hay señales de figuras de Jurassic World lamentablemente bueno hay una pero solamente es todo y bueno no sé si este sea su precio creo que sí está en 400 bueno dejémoslo en 500 pesos les parece la verdad para el Carnotaurus está muy bien en donde me encuentro me encuentro en Walmart Planepantla por Mario Colín así que pues solamente hay uno y aquel que esté cerca pues aproveche porque solamente queda un Carnotaurus no sé si este sea el valor verdadero pero si lo es vale muchísimo la pena y ahora aquí pues no no hay mucho hay Transformers sí pero les digo estos no no me interesan tal vez muchos me habrán dicho que soy ciego no había visto estas bolsitas pero les digo que no para mí no valen mucho la pena no las Battle Damage pero no no valen mucho mucho la pena estas bolsas y no me interesan demasiado a ver aquí vi unas figuras pero aquí está no me quedé con las manos vacías la verdad y estoy pensando en comprar este este juego me llama mucho la atención que sean estos retro además no sé le daría algo un poco más dinámica además está en oferta y aquí está el Soundweb que ya hubiéramos visto en reviews pasadas la verdad no me convence mucho está bonito pero yo quiero por ahora a los estudios series que son las marcas la marca que más me ha gustado de figuras de Transformers pero bueno no sé ustedes que piensen tal vez tengan otros gustos tal vez me lleve este porque les digo no hay nada de Jurassic World ya vimos que si hay figuras el Saltriceratops está el Teranodon el Albertosaurus o el Aurerasaurus pero algo que si me guste no yo quiero el Alioramus o el Sinop que está muy difícil pero la verdad es que no no hay nada no no hay nada tal vez nos llevemos este junto con Blitzwing que fue una pena la verdad ahorita no se los puedo mostrar porque estoy en tienda pero bueno no no hay mucho están estas figuras que también creo que están en en descuento pero bueno nada más vamos a ir a a otra tienda departamental a ver si es que tenemos suerte pero bueno mientras si me voy a llevar este juego si es un juego a ver a ver que más nos espera ahora nos encontramos en Coppel creo que es de la avenida Juárez o algo así aquí por plan en el que está al lado del ayuntamiento si ustedes están aquí sabrán de lo que les hablo pero bueno no hay mucho solamente hay estos putlets de dinosaurios lo único de Jurassic World que he encontrado es esto es un rompecabezas que bueno si tiene varios se ve que está está bueno el set su precio ronda de los 260 pesos para aquellos que bueno pues quieren conseguir este set de rompecabezas de este lado hay más figuras de dinosaurios pero ninguna de las que estamos buscando desafortunadamente bueno si hay pero solamente es de imaginex que es este dilophosaurus que ya lo habían visto en otras ocasiones pero la verdad es que no no hay nada está este paquete que la verdad no está tan mal tiene articulación no creo que no esas figuras no cuentan con articulación alguna pero bueno aquí también estoy viendo un huevito de jurassic world otro rompecabezas que es bueno pues este dice que tiene un dinosaurio sorpresa quien si es el interruptor este está al mismo precio que el pasado pero creo que conviene más comprar el otro set de rompecabezas están estas otras figuritas básicas de 60 pesos en si todas estas figuras creo que son para niños niños no esas son para que las rompan los niños no es como las figuras de Mattel algunas otras que están un poquito más caras pero vaya cacería que hemos tenido últimamente esto no sé qué sea y creo que no se va no se ve mejor dicho si tiene algún dinosaurio dentro no creo que no pero cuesta 320 pesos voy a darle la vuelta no se ve que dinosaurios tenga dentro porque qué fiasco bueno eso no eso es trampa pero pues no no hay nada de Jurassic World definitivamente no solo hay rompecabezas aquí tengo otro este si ya es más para como para bebés porque ya está más sencillo está en 130 pesos pues en esta carcería ya lo hemos conseguido el videojuego y el blitzwin no se preocupen ya cuando llegue a mi casa les mostraré los los juguetes o figuras que hemos conseguido pero no no hay absolutamente nada la peor carcería que hemos tenido en el canal pero bueno mis queridos esmoditianos creo que esto ya vendría siendo todo para ya no hacer el cuento tan largo pues vean esto fue lo que resultó de esta pequeña cacería que si fue un poco decepcionante la verdad pensaba que ya había más figuras pero debido a lo que estamos viendo pues creo que todavía va a tardar un poquito en llegar a todas estas zonas como debe de ser la distribución va a ser muy mínima pero bueno no todo está perdido ya que tenemos digamos dos nuevas figuras la cual voy a disfrutar mucho de este nuevo que tanto quería y por qué no también de este nuevo videojuego y si ustedes quieren pues subo el review jugando un poco a ver si se me se me da bien esta dinámica retro pero bueno no todo como le digo no todo está perdido ¿por qué? porque tal vez muchos ya se habrán ido de que la cacería estuvo muy fea muy mala pero si tenemos dinosaurios eso es lo que ustedes no saben y esta es la pequeña sorpresita para los próximos unboxing así que espérenlos porque si habrá unos cuantos no van a ser muchos pero de que habrán habrán así que así que bueno mis queridos amoritenos ya con esto yo me despido y nos vemos en los próximos unboxings no van a ser no van a ser no van a ser Gracias.